Poncho de Nigris en sus redes sociales siempre sube momentos que pasa con Isabela y Ponchito en el cual les dedica tiempo para estar con ellos cuando no sale de viaje. Comenta y suscríbete. Ya duérmete, ya por favor, ya duérmete. ¿Ya quieres? No se duerme, Isabela. Bueno, quitarás. Vamos ya, tenemos que grabar un capítulo de Keeping Up con los de Nigris. ¿Perdiste? Otra vez me voy a ganar. Perdiste. Otra vez me voy a ganar. A ver, sácate, quitaré el moco. Oiga, oiga, oiga. Grabar un capítulo de Keeping Up con los de Nigris. Les quiero presumir estos tenisitos que no me los había puesto. Ahorita voy a tallar la cuenta de donde los pedí y me los mandaron. Están matones. Ahí para que pidan uno si les gusta. Ya duérmete, ya por favor, ya duérmete. ¿Ya? ¿Ya tienes? No se duerme, Isabela. Bueno, quitarás. Adiós. Buenos días, buenos días, lunes. Con el sol ilumina rostros a todo lo que da. Vean que chupila. Hoy nos vamos en este. Vamos directo a Oxo Gas. Gracias a sus pedidos. La cobra. Ánimo, saludos, buen día. Bien de estresadotes. Vamos a comenzar el lunes con todo. Se parece que se sentó Marcelo en el carro. Me caga que me le muevan a la posición del asiento, chinga. Mira, pegando aquí en el techo. Así voy manejando, sí. Así voy manejando. Gracias, Marcela. Gracias. Vean, aquí. Aquí voy así. De una vez para decirles que, ya que me acordé de aquí que iba pasando, la décima certificación del caballo frisón. Décima en Startup. Este lo ponemos aquí en gris. Y se pone así en deportivo, ojalá con más. Vamos a llegar aquí a Oxo Gas. Llegamos. Oigan, mañana tengo que... Oigan. Pues estamos en... Oigan, ya que andamos aquí, Poncho, Marcela y Mariana. ¿No saben qué arhuendía han generado con esto del iPhone? En el TEC y en la UNI, todo mundo pidiendo el... Oigan, ya que andamos en cuenta, partidos bien fatos. Vamos ya, tenemos que grabar un capítulo de Keeping Up con los de Negris. ¿Perdiste? O sea, me voy a ganar. ¿Perdiste? O sea, me voy a ganar. A ver, te quito el moco. ¿Perdiste? Oiga, oiga, oiga. Grabaron un capítulo de Keeping Up con los de Negris. Les quiero presumir estos tenisitos que no me los había puesto. Ahorita voy a tallar la cuenta de donde los pedí y me los mandaron. Están matones. Ahí para que... Pidan uno si les gustan. Veanlo solo. Llegando a grabar... Y ahora... Es mía, el mundo. Ya alcanzas el pillo, mamá. Y ya se va.